Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, el nuevo Dodge Charger Daytona, totalmente eléctrico, continúa vueltas con su sonido. Y bueno, como dice aquí la pregunta en el título de esta nota noticiosa, ¿realmente suena V8? Y bueno, como sabemos, parecía algo imposible, pero luego de diversas mejoras y evoluciones, el famoso sistema de escape Fratzonic, que simula su sonido y sensaciones en un motor tipo V8, pinta bastante bien. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como ya se sabe desde hace mucho tiempo, uno de los grandes problemas de los coches totalmente eléctricos que aspiran a ser deportivos es la ausencia de sonido. Y bueno, muchos son los casos en los que se intentó solucionar esto, introduciendo sonidos artificiales, ya sea optando por una identidad nueva, sonando genuinamente totalmente eléctricos, con sonidos que parecen sacados de una nave Star Wars, o por lo que, por otra parte, se proponen claramente simular el sonido de un auténtico automóvil de gasolina. Y bueno, en este último bando ya encontramos coches como, por ejemplo, el nuevo 500C de Abarth, el Hyundai Ioniq 5N, entre sus diferentes opciones de sonido y sobre todo el nuevo Charger Daytona. Y bueno, próximamente se va a sumar Ferrari con su primer coche totalmente eléctrico. Y bueno, desde su aparición en el año 1022 como un concept, el sucesor del actual modelo Challenger se presentó con lo que sus creadores también llamaban el sistema Escape Flatsonic, un sistema que desde aquel entonces se fue afinando desde una inquietante primera variante hasta sensaciones mucho más convincentes, sobre todo, ya que también será capaz de recrear los gorgoteos y vibraciones de un auténtico motor de combustión interna. Y bueno, y si bien este coche ya fue revelado completamente hace algunos meses, fue ahora cuando la marca Dodge descubrió la variante final del famoso sonido de su escape, entre comillas, Fratsonic, y bueno, el video que está en esta nota noticiosa que se publicó a través de sus redes sociales oficiales, el reciente día lunes, muestra un Charger Daytona corriendo por un túnel y bueno, un estruendo similar al de un bloque de gasolina que se combina con un silbido más sintético, y bueno, el resultado es más parecido a lo que ofrecería un coche portivo híbrido que al de un motor tipo V8 simulado, y bueno, y esto ya es un punto de ruptura con la que se fue viendo hasta el momento en las variantes previas mostradas en agosto del año 1022 y febrero de 2023, a diferencia de esas, aquí se encuentra lo que parece ser un sonido menos distorsionado electrónicamente que deja como resultado un efecto más natural, y bueno, por supuesto sigue sin ser un auténtico motor tipo V8, pero sí sirve para ampliar, amplificar las sensaciones de conducción apostando por un ruido con identidad propia y no por tratar de imitar el de un motor Hellcat, y bueno, así, esta nueva, esta última evolución del sonido escape Fratzoni, que es la acumulación de al menos dos años de ajuste y afinación, y bueno, el ya ex director ejecutivo de Dodge Team, Kunisqis, aseguró que el sonido se iría ajustando durante todo el proceso de desarrollo, y de hecho, todavía no estaba terminado para cuando el modelo debutó en el reciente mes de marzo, y bueno, ahora sí se puede asegurar que los nuevos Dodge Chargers Daytona están lo suficientemente cerca de llegar al mercado como para mostrar cada una de sus cartas, incluyendo precios y diferentes sonidos que no se tardarán de descubrir al completo, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.